Línea de fuga, línea, línea, línea de fuga Siempre a la sombra y llenando un espacio vital En ningún momento desde el inicio de la era cristiana las temperaturas han aumentado tan rápidamente y de manera tan regular como desde finales del siglo XX. Si miramos lo que hoy sucede, podríamos asegurar que desde hace 2000 años no se registran temperaturas tan altas y cambiantes como las que se están registrando en el planeta en este momento. El pasado año culminó la década más caliente desde que se tienen registros de temperaturas preveyéndose además que estos climas serán todavía más extremos en la década que recién inauguramos. Los devastadores incendios de Australia, la sofocante y mortal ola de calor que azotó Europa en el 2019 la sequía que padecen en Chile y algunas zonas de África los huracanes y tifones cada vez más potentes y letales se emergen como una visión apocalíptica de un futuro que se transformó en el hoy. Según la Organización Meteorológica Mundial, 19 de los 20 años más calurosos han ocurrido durante las últimas dos décadas. El cambio climático está provocando que la aridez en las zonas que de forma natural son ya muy secas lleguen a niveles extremos. Son cambios abruptos y drásticos en los ecosistemas de los que dependen más de 2.000 millones de personas. A los impactos anteriores habría que sumar las 1.000 especies animales y vegetales que están en peligro de extinción y otras 17.000 seriamente amenazadas. En este contexto los gobiernos de todo el mundo acordaron estampar sus firmas en el Acuerdo del París en 2015 que supuso como objetivo limitar las emisiones de combustibles fósiles lo suficiente como para limitar el calentamiento global en 1.5 Celsius 2.7 Fahrenheit por encima de los niveles preindustriales. Sin embargo, la tendencia es que el mundo está en camino a elevar las temperaturas actualmente en 3 grados más. Sobre el ser humano, más allá de los fenómenos climáticos migratorios, los efectos del cambio climático pueden causar deficiencias psíquicas, defectos de nacimiento, obesidad, asma o depresión, entre otros tantos problemas más. Así las cosas, en 2018, en un informe publicado por el Panel Internacional sobre Cambio Climático de Naciones Unidas, se explicó que si se quiere cumplir la meta de mantener la temperatura en 1.5 grados Celsius habría que disminuir las emisiones de dióxido de carbono, de CO2, en un 45% para el año 2030. Ahora solo quedan 10 años para lograrlo. De no hacerlo, las consecuencias, según Naciones Unidas, serán apocalípticas. Los arrecifes de coral desaparecerían, unos 10 millones de personas más quedarían expuestas a un aumento catastrófico del nivel del mar, tifones, huracanes e incendios cada vez más potentes y bajísimos suministros de agua para hacer frente a la crisis climática, lo que en conjunto fraguaría un escenario sin precedentes que, para este punto, no tendría reversa. Pues bien, pese a todas las advertencias, cabe indicar que no se ha logrado aún disminuir las emisiones contaminantes. En 2019, los gases de efecto invernadero batieron récord incluso cuando disminuyeron ligeramente en Estados Unidos, país, por cierto, que se retiró del Acuerdo de París. En este momento, la cantidad de dióxido de carbono existente en la atmósfera es el nivel más alto de la historia humana, una barrera que no se habría observado probablemente en los últimos 3.000 millones de años. Tampoco Francia, con un discurso sumamente comprometido en la lucha contra el cambio climático, es que haya avanzado mucho. El primer objetivo oficial que abordaba este país como reto era bajar las emisiones del 2015 a 2018 y esto no se ha cumplido. Por terminar, y si miramos a nuestros polos glaciares, a medida en que el planeta Tierra se aproxima a un calentamiento global de 2 grados Celsius, el Ártico y la Antártida podrían alcanzar aumentos anuales promedio de 2 a 2 grados Celsius respectivamente y de 7 a 3 grados Celsius en invierno respectivamente. En definitiva, estamos al borde del precipicio y todo indica que, como humanidad, hemos decidido saltar. Con gobiernos suicidas y corporaciones transnacionales tan egoístas y cortopartistas como las que tenemos, están siendo principalmente nuestras generaciones más jóvenes y los pueblos ancestrales quienes muestran cotidianamente su resistencia al colapso hacia el que nos encaminamos. Son los únicos que entendieron aquel mensaje zapatista que nos dice somos el color de la Tierra. Esta es la temática que abordaremos en el cuarto capítulo de Líneas de Fuga. Acompáñanos. Que difícil cantarle a Tierra Madre que nos aguanta y nos vio crecer y a los padres de tus padres y a tus hijos los que vendrán después. Si la miras como a tu mamá, quizás nos cambie la mirada y actuemos como el que defiende a los suyos y a los que vienen con él. La raíz de mis pies yo sentí, levanté la mano y vi que todo va unido, que todo es un ciclo, la tierra, el cielo y de nuevo aquí. Como el agua del mar a las nubes va, llueve el agua y vuelta a empezar. ¡Gracias! Grite, grite, cuando no lo ves, va muriendo lentamente mamá tierra, mador! Mador! Grite, grite, cuando no lo ves, va muriendo lentamente mamá tierra, mador! Nuestro invitado de hoy es un buen amigo personal, economista de formación y exponente intelectual de las izquierdas ecuatorianas. Desde sus orígenes vinculados al movimiento indígena, fue uno de los redactores del plan de gobierno inicial de Alianza País y ocupó el cargo de ministro de Energía durante el primer periodo del gobierno de Correa para posteriormente abandonarlo y ocupar la presidencia de la Asamblea Nacional Constituyente. Alberto Acosta, nuestro invitado de hoy, ha sido criticado por parte de las izquierdas y evidentemente por las derechas después de haber abandonado el proyecto correísta muy inicialmente, quizás de los primeros personas de la izquierda que empezó a dejar el proceso correísta, dislumbrando de alguna forma esta diferencia entre praxis y discurso. Hoy nos acompaña Alberto, viajero incansable, escritor con una amplia bibliografía y textos que abordan temáticas muy difímiles, es decir, entre economía, extractivismo, derechos de las naturalezas, medioambiente y otras coyunturas que puntualmente se han ido dando en la política nacional e internacional. Alberto, un gusto tenerte con nosotros hoy aquí. Y quiero empezar planteándote una pregunta básica en base a los trabajos, digamos, a la teorización que has estado desarrollando desde hace años. En 1992, un volumen colectivo editado por Satch, el Development Dictionary, decía que abría con un texto que decía que en los últimos 40 años pueden denominarse como la era del desarrollo, pero que esta época estaba llegando a su fin y que este era el momento indicado para redactar el epitacio del desarrollo. Tú formas parte junto con un grupo de intelectuales muy diversos de diversos países del planeta y en concreto donde en América Latina hay figuras destacadas como Eduardo Budinas, un buen amigo tuyo, María Estela Espamba, Arturo Escobar, Horacio Machado, en fin, hay una amplia gama de compañeros, es decir, que están en estas teorías, elaborando estas teorías, digamos, que hemos venido a definir como postdesarrollistas. Digamos, estas que provienen directamente de la crítica postestructuralista de cuestionamiento de las epistemologías realistas. Quiero plantearte, después del desarrollo viene el postdesarrollo. Y explícanos cómo surge esta idea, cuál es el concepto original de esta idea y sobre todo los elementos de valor que agrega, digamos, todas las lógicas postdesarrollistas en un momento, digamos, que estamos en la antesala del colapso como el que vivimos en la actualidad. Empecemos anotando que la idea del desarrollo se plasmó como un mandato global ya en enero del año 1949. En estrictos sentidos, si hablamos de desarrollo, podríamos remitirnos a reflexiones de tratadistas, de pensadores brillantes que ha habido a lo largo de la historia. De una u otra manera, siempre se ha estado buscando el progreso de la humanidad, que las personas puedan vivir mejor, que puedan incluso vivir bien la buena vida de Aristóteles. Podríamos remitirnos a Adam Smith, podríamos remitirlos a Carlos Marx y podríamos encontrar ideas de desarrollo en esos textos y en esas reflexiones. Pero la idea fuerza, este mandato global, surge un 20 de enero del año 1949, cuando el presidente Harry Truman, en esas conocidas alocuciones ante la nación de los presidentes norteamericanos al inicio de cada año, ofreció superar los problemas del subdesarrollo. Me parece, Decio, que esto es fundamental tener claro. Surge desde esa época la cruzada más potente de toda la historia de la humanidad. Nunca tanta gente, tantos gobiernos, con tanto entusiasmo, tanto tiempo, buscaron un objetivo, el desarrollo. Y se planteó entonces esta meta desde una perspectiva que engloba a todas las tendencias políticas, desde las izquierdas o desde las derechas, todos en pos del desarrollo. Y arrancamos en esa carrera, más de 70 años ya. ¿Cuáles son los resultados? Pronto nos dimos cuenta que esto del desarrollo era un poco más complejo que simplemente tener como opción conseguir un estilo de vida comparable al de los países ricos, considerados como países desarrollados. Y comenzaron entonces a surgir algunas dudas. No funcionaba solo el crecimiento económico como sinónimo de desarrollo. Entonces comenzamos a hablar de desarrollo social. Comenzamos a detectar que había otras facetas en este proceso. Y comenzamos a hablar de desarrollo con equidad de género, abordando el tema de la mujer, sobre todo. Comenzamos a abordar el tema étnico, desarrollo étnico. Desarrollo sustentable porque aparecieron los problemas de la naturaleza. Ahí en el camino, cuando el hijo que busca a su padre, comenzó el desarrollo a buscar apellidos. Desarrollo sustentable, desarrollo ecológico, desarrollo étnico, desarrollo con equidad de género, desarrollo social, desarrollo global, desarrollo local, desarrollo endógeno, desarrollo transformador. Y a la postre, ¿cuántos países se han desarrollado? Y podríamos intentar una lista, 71 años. Y podríamos comenzar a reflexionar al respecto, pero el asunto es un poco más complejo de eso. Es el hecho de que incluso los países que consideramos como desarrollados, están mal desarrollados. Eso ya lo notó con mucha transparencia y claridad Samir Amin, ese economista egipcio que falleció hace muy poco tiempo. Y también José María Tortosa, ese brillante pensador alicantino. En realidad, él viene de Valencia, pero vive en Alicante. Entonces creo que comenzamos a darnos cuenta de que el desarrollo es una suerte de fantasma. Se corre detrás del desarrollo y no se alcanza el desarrollo. E incluso los países considerados como desarrollados están mal desarrollados. Y entonces ahí comenzamos a plantearnos la necesidad de buscar otras opciones y otras alternativas. Lo he dicho varias veces en mi caso personal que yo he vivido, son 70 años y pico de años que estoy enmarcado desde niño, desde pequeño en este proceso, que me siento al terminar mi época de profesional, ya estoy jubilado, como un profesor de astronomía que se especializó en una sola estrella. Y al terminar los años de estudio, constata que esa estrella, el desarrollo, no tiene luz. O que a lo mejor nunca existió la estrella, que fue simplemente un reflejo intergaláctico. Entonces es necesario comenzar a ver más allá del desarrollo. Y si alguien tiene dudas de lo que digo cuando planteo aquello que los países desarrollados están mal desarrollados y no son una opción de vida, un par de cifras, ¿cuál es la realidad, por ejemplo, de Alemania? Un país al que quiero mucho, he visitado mucho Alemania, he vivido 10 años en Alemania, en términos, por ejemplo, de equidad social. El 21% de la niñez de menos de 5 años vive permanentemente en la pobreza. Uno de los países más ricos del mundo, más equitativos del mundo. Un 9% adicional de niños de menores de 5 años, niños y niñas de menores de 5 años, entra y sale permanentemente de la pobreza. Más del 20% de las personas jubiladas viven en la pobreza. Los niveles de inequidad crecen aceleradamente. En el año 98, el 10% más rico de la población controlaba el 48% de la riqueza nacional. En esa época, el 50% de la población, que no son pobres de su mayoría, controlaban el 3% de la riqueza nacional. Las últimas cifras dicen que el 10% más rico ahora controla el 53% y el 50% menos del 1% de la riqueza nacional. Esa es Alemania. Podríamos ver las cifras de España, podríamos ver las cifras de Austria, de Estados Unidos, de cualquier otro país rico. Pero el problema es mucho más complicado si nos damos cuenta que los estilos de vida de los países ricos, que sirven de faro, de horizonte para alcanzar el desarrollo, son irrepetibles. Si todos los seres que vivimos en el planeta, que buscamos el desarrollo, que tenemos el derecho al desarrollo, consumiéramos como consumen los ciudadanos y ciudadanas en promedio en Estados Unidos, requeriríamos seguramente seis planetas, para ponerlo en términos muy sencillos. No hay cama para tanta gente, no hay planeta para tanta gente. Entonces, desde esa perspectiva, comenzó desde diversas partes del mundo la búsqueda de otras opciones, recuperando la capacidad de pensar por cabeza propia y de encontrar respuestas desde las propias comunidades y desde los propios territorios. Ya no solo lecturas inspiradas en textos de ilustres pensadores que aportan y pueden seguir aportando, sino desde prácticas concretas y cotidianas. Y, Alberto, digamos que después de la última gran crisis del capitalismo, esta del 2008-2009, derivadas de la crisis subprime y su impacto global, de alguna forma, hubo sectores de la academia, de los teóricos, pensadores, etc., que rescataron el pensamiento de Polanyi, digamos, en este libro de la gran transformación, donde, escrito en el marco de la crisis de los años 30, digamos, situaba el desarrollo europeo preindustrial a la industrialización, digamos, como, de alguna forma, el neoliberalismo se había impuesto desvinculado ya en sus lógicas de mercado, desvinculado de las instituciones públicas, es decir, como el elemento fundamental pretendido articulador o regulador de la sociedad, autorregulado, y, de alguna manera, también, es decir, como, después de un largo periodo de paz y prosperidad, llegaba una crisis económica de las características de la del crack del 29, ¿no? Digo esto porque, de alguna forma, Polanyi lo que recoge es un poco, digamos, más allá de cuestionar el mercado, este supuesto mercado autorregulado, recoge un poco la construcción de mercancías ficticias y la sitúa como estas mercancías ficticias toman valor, digamos, pese a ser ficticias y no ser fruto ya del intercambio, digamos, del comercio, del mercado, ¿no? Bueno, Polanyi recoge los orígenes, digamos, de la mercantilización de la naturaleza en ese documento, en esa obra, y quiero aterrizar aquí, ¿no? ¿Cuál es tu visión del proceso de mercantilización de la naturaleza que se vive hoy en América Latina? Es decir, ¿en qué condiciones estamos? Y, de alguna forma, ¿qué perspectivas ves en un tema tan crítico como este, en este momento? Empezaría contándote una anécdota. Cuando hablas de crisis del año 2008, recordé inmediatamente mi reingreso a la academia luego de haber estado de presidente de la Asamblea Constituyente de Montecristi. Me incorporé como profesor en Aflaxo a fines del año 2008 y una de las primeras cosas que hicimos fue reflexionar en una mesa redonda sobre lo que significaba esa crisis. Y entonces participaba una buena amiga que hacía un enfoque desde lo que sería la economía del cuidado, la economía feminista, cómo la crisis estaba golpeando al mundo de la mujer en particular y qué perspectivas de solución podrían partir de eso. Luego intervino un señor, que viene de España, refiero a no acordarme de su nombre, que planteaba soluciones dentro de una visión más de tipo neokeynesiana, como el Estado, que de hecho comenzó a dar respuestas. Y intervino yo, que me había preparado para hablar de la crisis, la crisis multifacética, una crisis que tenía no solo elementos económicos, sino sociales, ecológicos, que tenía elementos culturales, incluso se hablaba de elementos éticos o morales. Y habló un cuarto personaje, que no voy a olvidar nunca, un pensador brillante ecuatoriano, Bolívar Recheverría, que nos desbarató todos los argumentos y nos dijo, esta crisis tiene más de 200 años. El capitalismo vive permanentemente en crisis. El capitalismo, en tanto sistema de valores, en tanto civilización, civilización de la desigualdad, estoy pensando en Schumpeter, lo que busca es permanentemente acumular. Y en ese proceso, la mercantilización es uno de los mecanismos claves. Recordemos todo lo que se planteaba ya hace más de 100 años por parte de Rosa Luxemburgo y que decía que el capital va a poder sostenerse mientras se logre mercantilizar territorios. Pero claro, ella no se imaginó la capacidad que tiene el capital para innovar y seguir mercantilizando absolutamente todo. Estamos viendo que en estos momentos el capital está mercantilizando cuestiones que nos resultarían realmente sorprendentes, ¿por qué no decir aberrantes? Los ADN, el ADN que es la esencia de la vida, puede ser mercantilizado, está siendo mercantilizado. El clima está siendo mercantilizado, mercado de carbono y muchas otras formas de utilización de las posibilidades que existen en la vida para la acumulación del capital. Y ese es uno de los temas claves y fundamentales. La pregunta es, ¿hasta cuándo se va a poder sostener esta realidad? Porque si el capital no acumula, el capital desaparece. Y entonces la pregunta es, si antes no va a desaparecer la madre tierra por efecto de esta vorágine. Para poner una idea, a mí me gusta poner a veces ejemplos con un par de cifras, en línea con aquello de que no hay cama para tanta gente, ni planeta para tanta gente. China, que está exigiendo su derecho al desarrollo, pongo entre comillas, ha consumido en tres años, en tres años, 2011, 2012, 2013, 6.515 millones de toneladas de cemento en su país. La cifra no nos dice absolutamente nada, es mucho. Equivale a 1.5 veces lo que consumieron los Estados Unidos en todo el siglo XX. Esto que a la conclusión nos llega, que hay límites que no vamos a poder superar, salvo que estaremos prefigurando una suerte de edad media de alta tecnología. Y yo comienzo a ver que está en camino una suerte de espacios amurallados, el muro de Trump, la fortaleza Europa, con la que los grupos acomodados de la población a nivel global se protegen e impiden que haya movilizaciones humanas de personas que van a exigir un mendrugo de pan. Entonces, en ese contexto, la mercantilización debe tener algún límite. Y ese límite es la vida, porque el mercado tiene también límites. El mismo Polanyi, para hablar de este personaje cuya lectura yo recomiendo una y otra vez La Gran Transformación, es un libro fundamental para quien quiere conocer el mundo actual, nos decía con claridad, hay dos mercados que en la práctica no existen. El mercado del trabajo, porque no se puede mercantilizar a los seres humanos, y el mercado de la naturaleza, porque no se puede mercantilizar a la naturaleza. Entonces, en estricto sentido, si nosotros nos sintonizamos dentro de este mundo occidental, con este tipo de pensadores, podemos encontrar líneas que nos llevan a la necesidad de garantizar los derechos a la naturaleza y, por supuesto, los derechos humanos. Y vinculándolo con esta respuesta, te quiero hacer una reflexión. Digamos, el calentamiento global ya no es un problema de futuro, es una realidad existente con la que nos enfrentamos de forma cotidiana. Sequías, huracanes, propagación de enfermedades, hambre, pobreza, crisis alimentarias, cambio de ecosistemas, desaparición de especies, destrucciones como las vistas recientemente en la Amazonía o en Australia, en fin, ahí, digamos, son elementos palpables de lo que está significando, digamos, esta realidad en este momento para nuestras generaciones actualmente existentes. En este contexto, las cumbres de cambio climático tuvieron su origen en 1979, en aquella primera cumbre que se vio en Ginebra. Sin Mapuras podríamos encontrarle un antecedente en 1972 en Estocolmo, aunque no se hablaba de clima en ese momento, pero ya se hablaba de temas de caza como de ballenas, o se hablaba de contaminación química, evidentemente de armas nucleares, cosas de esas características, pero, digamos, a partir de ahí, hay todo un recorrido que pasa en 1988 con la creación del Grupo Intergubernamental de Expertos de Cambio Climático, el IPCC, digamos, y sus periódicos informes que nos han ido, de alguna forma, alertando sobre lo que ha ido pasando con respecto al cambio climático y sus impactos, y con esto llegamos a la cumbre de Río, en 1992, después Berlín, Kioto, Johannesburgo, Bali, Copenhague, Cancún, Durban, etc., hasta Madrid COP25 este año. ¿Qué opinión te merecen todos estos shows internacionales donde se articulan conceptos de todo tipo, tú decías anteriormente, desarrollo sostenible, y un montón de palabras huecas que se ponen de moda, pero que son, digamos, espacios internacionales donde terminan igual que empezaron, es decir, sin las soluciones y con los problemas encima de la mesa? ¿Qué opinión te merecen estos shows de la sociedad del espectáculo y de la información? En realidad se avanza muy poco. Digo muy poco para no ser claro y franco y decir que es un fracaso continuado, porque van 25 cumbres de cambio climático y no se abordan los problemas de fondo. Se trató de dar alguna visión de que los resultados habrían sido mejores en la cumbre de cambio climático de París, pero si uno analiza con detenimiento lo que está ahí, se encuentra que son falsas soluciones, una serie de falsas soluciones que lo que están haciendo es postergando las respuestas estructurales que demanda el momento que estamos viviendo. ¿Y cuál es el momento que estamos viviendo? Yo no hablaría ya más de cambio climático. ¿Por qué no somos francos? Hablemos de colapso climático. Ya estamos en medio de un verdadero colapso climático que ocasiona una serie de problemas. Los has mencionado, tú es inútil que yo los repita y que los estamos viviendo cotidianamente. El problema es que seguimos esperando que las respuestas y las soluciones salgan de quienes muchas veces están ocasionando esos problemas. ¿Quiénes conforman Naciones Unidas? Los gobiernos, los estados de los diversos países del planeta. Creo que están todos ahí adentro, casi todos. ¿Qué políticas impulsan esos gobiernos? Hay distintas visiones, claro. Una sería la visión negacionista del presidente Trump. No hay el cambio climático, eso es un cuento chino. Nos quieren afectar la potencia de nuestra economía. Lo que quieren es quitarnos el liderazgo a nivel mundial. Mientras que los chinos lo que quieren es acceder a disputas de alto nivel. Están jugando ya en la primera liga desde hace mucho tiempo atrás. Y hay otros gobiernos que tratan de dar una respuesta, como los europeos. Pero ninguno de esos gobiernos aborda los temas de fondo. Los unos porque no creen que hay problema. Los otros porque no quieren perderse espacio en esta búsqueda de un liderazgo en la geopolítica internacional. Y seguimos ahondando los problemas. Lo máximo que se hace es postergar la solución de los mismos. Para ponerlo en términos futbolísticos, la defensa se resuelve. Empatear el balón hacia donde pueda, pero no lograr el gol y cambiar el resultado del partido. Y eso es algo que tiene que quedar absolutamente claro. Es difícil esperar otro tipo de respuestas, otro tipo de acciones, otro tipo de políticas. Si es que no hay una gran movilización social a nivel mundial y sobre todo a nivel de los países, sea para que los gobiernos cambien de políticas. O sea, para que cambiemos de gobiernos. Porque esa es la otra opción. Pero lo interesante es que hay muy potentes procesos en marcha. A pesar de las dificultades, a pesar de los fracasos de la cumbre de cambio climático, uno ve a lo largo del planeta respuestas concretas que podrían estar en lo que se tiene aquí de nombre este programa. Líneas de fuga, o sea, desde esos espacios al margen que al parecer no están siendo sintonizados ni por la gran presa ni por los gobiernos, pero donde están surgiendo alternativas. Te doy un nombre. La señora, la señora, la niña esta, Greta Thunberg, que más allá de lo que podemos nosotros cuestionar y analizar, está movilizando al mundo. Su reclamo es potente. Su reclamo es entusiasmante. Ver niños y niñas en la calle que reclaman por su futuro. Porque el nuestro ya está a la vuelta de la esquina. Otra cosa que también rescataría yo. La misma encíclica del Papa Francisco, Laudato Si, que reclama desde el grito de los pobres y desde el grito de la madre tierra. Podemos criticar esa encíclica, pero tiene elementos potentes. Vamos a otras propuestas interesantes. Todas las visiones de buen vivir o los buenos convivires que surgen desde la indigenidad, como decía Aníbal Quijano, porque no es solo el mundo andino y el mundo amazónico. La indigenidad está presente en varias partes del planeta. El Sbaraj en la India, el mismo Svadeshi de Gandhi tiene elementos de indigenidad, o el Ubuntu en África, el Kyosei en Japón. O sea, en este escenario complejo, difícil, en donde estamos viviendo el colapso climático, donde ya estamos en medio del apocalipsis, porque el apocalipsis en términos bíblicos no es del fin, sino el cambio de época. Entonces estamos nosotros presenciando la incapacidad de los gobernantes y la fortaleza de la sociedad civil que de diversas maneras está expresando su criterio, su voz y haciendo propuestas concretas. Y, digamos, frente a esto y las primeras amenazas sobre esto, podríamos decir que en América Latina, digamos, a partir de los años 50, empezaron a conformarse las primeras organizaciones ambientales, se desarrollaron en los 70, digamos, especialmente en países como Brasil, México, Venezuela, ¿no? Y hoy, si hiciésemos una cartografía del ecosistema de tejido social ambiental, encontraríamos en todos los países del subcontinente diferentes estructuras organizativas, sociales, es decir, con preocupaciones ambientales, unas de corte conservacionista, otras más cuestionadoras, digamos, del sistema, etc. Pero, digamos, ¿dónde está la transición del ecológico, Alberto, entre las preocupaciones sociales y los planteamientos políticos? Quiero decir con esto de, en América Latina no se deslumbran propuestas políticas que estén, digamos, transversalizadas en esencia por un planteamiento, digamos, de carácter ambiental, de transformar la economía, etc. O sea, no existen partidos verdes y los que existen, digo partidos verdes desde el más amplio concepto, y los que existen, y aquí ya sí que cojo el nombre de Partido Verde, digamos, habitualmente nos han caracterizado por ser bastante conservadores, ¿no? El Partido Verde colombiano tiene un alcalde en Bogotá que trabaja, digamos, vinculado a los intereses del gran capital bogotense, ¿no? Bueno, dicho esto, ¿hay espacio político para la creación de este tipo de grupos políticos o de alternativas políticas dentro de la realidad política latinoamericana? Empezaría recordando un texto que escribimos los dos, sobre los movimientos ambientales en América Latina, ambientales y ecologistas, y hacíamos esa diferenciación. Uno es el proceso ambientalista, que podría quedarse exclusivamente no conservacionista, y otro es el proceso ecologista, que va mucho más allá que el conservacionismo. Y en ese sentido, creo yo que es difícil anticipar, Decio, si hay espacio para un partido verde. Seguramente debe haber espacios para partidos verdes. Pero a mí lo que me preocupa es que sigamos encasillando la búsqueda de soluciones en este tipo de visiones. El Partido Verde, que se va a ocupar de los temas ambientales. Inclusive se ha planteado la posibilidad de un partido feminista, que se va a preocupar de los temas de los derechos de las mujeres. E incluso las visiones de los tradicionales partidos socialistas, que se preocupan de la equidad social. Para ponerlo en términos muy sencillos, terminar con esta explotación de la mano de obra por parte del capital. A mi juicio, ese tipo de aproximaciones se dan en distintas coyunturas. Habrá que entender en qué momento específico surgen, pero en la actualidad es necesario dar un salto. No puede haber, por ejemplo, una búsqueda de justicia ecológica si no se busca simultáneamente justicia social. Y no puede haber justicia social sin justicia ecológica. Y para conseguir eso hay que desmontar el patriarcado. Entonces, emergen con fuerza las propuestas del feminismo. Y emergen con fuerza también la necesidad de desmontar la colonialidad. Reclamó para acabar con los racismos. Entonces, las luchas son simultáneas. Y eso me parece que es el gran reto que se tiene entre manos. Que en un momento dado, en una coyuntura determinada, uno de estos temas tenga una mayor primacía. Puede ser, porque es entendible. Los procesos son cambiantes. No es todo lineal ni fácil de asumir de la misma forma. Pero, si no se está dando respuestas simultáneamente feministas, ecologistas, decoloniales y de alguna manera socialistas, desde una perspectiva de democracia radical, no vamos a enfrentar los problemas que tenemos entre manos. De acuerdo. Alberto, nos dicen las instituciones multilaterales que el mercado de carbono surge a partir de la necesidad de paliar el impacto del ser humano sobre el clima. Digamos, esta nueva era en la que vivimos, esto que hemos llamado antropoceno. Digamos que el antecedente de esto es 1992, la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y, digamos, los orígenes embrionarios de lo que es lo que hoy conocemos como mercado de carbono. Han pasado los años y América Latina se ha convertido en una región de países en vías de desarrollo más activa en este sentido. Se habla de que alrededor de unos 210, 215 millones de créditos, o sea, de dólares en créditos de carbono, están en negociación, digamos, en el marco de este continente, en esto que eufemísticamente se ha llamado mecanismos de desarrollo limpio. ¿Cuál es tu visión respecto a esto de comercializar hasta el aire que respiramos? Ya lo dije, esta es una de las grandes aberraciones del sistema. Se comercializa el aire, se comercializa el clima, se le vuelve una mercancía. Este proceso de mercantilización de la vida encontró espacios de regeneración en términos de acumulación de capital en estos ámbitos. Y fueron Naciones Unidas las que abrieron la puerta a lo que se conoce como economía verde, en línea con el desarrollo sustentable o desarrollo sostenible, que para el caso viene a ser lo mismo. Lo mismo en términos de que seguimos buscando el desarrollo, que es un fantasma. Y en ese escenario, lo único que se está haciendo es asegurar mecanismos para que se siga acumulando capital y no se resuelvan los problemas. Tiene una serie de aberraciones profundas esta idea del mercado de carbono, porque trata de ponerle al carbono como una unidad igual en todo tipo de, por ejemplo, de cultivo, en todo tipo de realidad natural. El carbono aparece como una unidad homogénea cuando sabemos muy bien, quienes estudian un poco más, que hay profundas diferencias entre lo que es un bosque y lo que es una plantación. Son distintas realidades. Hay una enorme diversidad en un bosque que no hay en una plantación donde simplemente tenemos o solo eucaliptos, o solo tecas, o solo determinados árboles que están plantados, no en función de la recuperación de la vida, sino simplemente del mantenimiento del negocio. En ese sentido, a mí me parece que estamos viendo que el mercado de carbono, además, un segundo punto grave, está enmarcado dentro de la lógica de la especulación. Todo está dentro de la especulación y vemos con qué ese tipo de respuestas, lo que están haciendo, ya lo he dicho varias veces en esta entrevista, es postergar la solución de los problemas. Y van fracasando. Fracasó el convenio de Kioto. Las propuestas de estas opciones de desarrollo limpio también tienen limitaciones enormes. Y lo grave es que todavía hay mucha gente que sigue creyendo que por ahí están las respuestas. Siguen embarcados creyendo que el crecimiento económico permanente es posible. Había un pensador inglés, Kenneth Balding, asesor de gobernantes de los Estados Unidos. Digo esto para que no vayan a creer que estoy recogiendo criterios de algún ecologista infantil o de algún comunista. Kenneth Balding que decía que es propio de locos o de economistas creer que puede haber un crecimiento económico permanente en un mundo con límites biofísicos conocidos. No hay espacio para seguir más allá. Entonces, uno de los grandes retos que tenemos de este rato es comenzar a repensar la economía en general. La economía que se volvió fue una suerte de ciencia imperial en la medida de que fue colonizando a las ciencias sociales. Las ciencias sociales procuran ser parecidas a la economía a través de modelos, de fórmulas matemáticas. Yo no minimizo la importancia de la econometría, ni mucho menos. Pero si uno trata de visualizar el mundo simplemente desde la modelística, se encuentra con que las realidades le van a superar una y otra vez. El problema es que la economía coloniza las ciencias sociales y la economía procura volverse una ciencia exacta, lo cual es una verdadera barbaridad y una verdadera imposibilidad. Entonces, la gran tarea de este rato es replantearnos la economía y partir por la necesidad de liberarnos de la religión del crecimiento económico permanente. Y entonces surge en la lógica con el post-desarrollo, también estas ideas del post-crecimiento o del decrecimiento, a las cuales hay que darles contenido. Porque el post tiene un efecto de granada, es un obús. No queremos esto. Pero ¿qué viene después? Esa es la tarea de la construcción. Decir no sabemos que es relativamente fácil, pero decir sí es la gran tarea. Por eso creo yo que es importante para ponernos ya a tono con temas mucho más actuales con nuestra América, que esas protestas que surgen por todo lado vengan de la mano de propuestas que de hecho existen. Y vinculando lo jurídico y lo económico en el marco de lo que tú planteabas, quiero hacer un impas. Tú eres, digamos, reconocido por una parte de la sociedad ecuatoriana o eres visto al menos, es decir, como uno de los padres de la constitución actualmente vigente. Uno de los promotores, digamos, de lo que fue Montecristi, de la constitución de Montecristi. Evidentemente, tu rol como presidente de la Asamblea Nacional Constituyente es perentorio, ¿no? Quiero decir, y, digamos, esta constitución en su artículo 71 marca textualmente los derechos de la naturaleza. Dice textualmente la naturaleza o Pachamama donde se reproduce y realiza la vida tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructuras, funciones y procesos evolutivos. Digamos, para bien o para mal, es decir, de alguna forma, la gente considera por la defensa que tú has hecho de este tipo de asuntos históricamente, es decir, que eres el promotor de los derechos de la naturaleza. Y creo que hoy vale la pena visualizar esto, ¿no? Más de 30 procesos, digamos, donde los derechos de la naturaleza han estado encima de la mesa, algunas sentencias. Me gustaría tener una visión tuya con respecto a la evolución de los derechos de la naturaleza dentro del constitucionalismo este posneoliberal que se dio durante el ciclo, el fallido ciclo progresista, diría yo. Y al mismo tiempo, también, me gustaría enmarcar esta visión sobre los derechos de la naturaleza dentro del contexto de la economía actual en América Latina y en el propio Ecuador, donde los gobiernos nos están planteando que ante la futura decadencia, digamos, del petróleo, el crecimiento del consumo interno, digamos, va a hacer que la escasez de fuentes ya naturales para extracción de petróleo, etcétera, va a hacer que Ecuador en breve tiempo deje de ser un país exportador de crudo, digamos, visualizan que un mercado con proyección sería dentro del marco extractivo la minería, ¿no? ¿Cómo se combina esto, Alberto? ¿Cuál es la relación de estos 12 años de derechos de la naturaleza y al mismo tiempo, es decir, cómo encaja esto dentro de una, digamos, estrategia de mercados, es decir, que sigue siendo claramente extractivista? Es una pregunta amplia, es una pregunta compleja, así que empiezo anotando, como habría dicho Jack el Descripador, vamos por partes, vamos por partes. Los derechos de la naturaleza surgen en el Ecuador fundamentalmente desde el mundo indígena. El tronco y las raíces de los derechos de la naturaleza son indígenas. Para los indígenas, cuando hablan de la Pachamama, madre tierra, no lo hacen de una manera figurativa, no es simplemente una metáfora, es una realidad. En estricto sentido, en el mundo indígena, la naturaleza no necesita derecho alguno, como en nuestras familias, nuestras madres, no necesitan un derecho para que las queramos, las amemos, las cuidemos, las protejamos. Es una realidad. En un proceso de mestizaje, con la emergencia de estas ideas del mundo indígena, en el Suma Causa, Alicausa, o Suma Camaña, en Bolivia, en Aymara, con las luchas ecologistas y ambientalistas, se dio paso a los derechos de la naturaleza. Una sociedad en movimiento, como era la sociedad ecuatoriana en el año 2006, 2007, 2008 en particular, desde antes, permitió que demos un paso civilizatorio importante. Yo rescato en la constitución de Monte Cristo y muchas cosas, hay otras que podemos mejorarlas y cambiarlas o eliminarlas, por supuesto, no está escrito nada en piedra, pero rescato en particular esto de los derechos de la naturaleza. La naturaleza como sujeto de derechos. Este es uno de los pasos civilizatorios más importantes que se ha dado. Es parte de un proceso de emancipación de la humanidad. El derecho a tener derechos y lo difícil que ha sido de que esos derechos se hagan realidad. Cuando llegaron acá los europeos hace más de 500 años, en una primera etapa, los indígenas no tenían ni alma. Poco después se asumió como que tenían almas e iban a ser protegidos por el rey a través del protector de naturales. ¿Cuándo se les dio derecho a las mujeres o cuándo consiguieron derecho a las mujeres? Porque no se les dio. Consiguieron con una lucha importantísima. Muchísimo tiempo después, ¿cuándo tuvieron derecho los niños y las niñas? A nivel de los esclavos, en el caso de Ecuador, nunca se les liberó a los esclavos, se les manumitió a los esclavos, se les compró la libertad para que sus propietarios no pierdan sus activos. Esta es la realidad. Son procesos complejos y en ese escenario hemos ido avanzando en el tema de los derechos de la naturaleza. Esos derechos de la naturaleza abren la puerta a una nueva civilización porque tenemos que salir de visiones antropocéntricas a visiones sociobiocéntricas o carentes de centro en los cuales la vida sea lo que norme absolutamente todo y no la lógica del capital ni de la economía entendida con la necesidad del crecimiento económico permanente. Entonces, los derechos de la naturaleza, este aporte de la constituyente de Ecuador es fundamental. Soy franco, todavía veo muy pocos avances en el Ecuador, pero se avanza. Hay unos 30 casos, hay algunos que se han fallado ya apegados a los derechos de la naturaleza y derechos del buen vivir como es el caso por ejemplo de Sinangóe, es un caso que tiene que ver con los derechos de la naturaleza y los derechos del buen vivir, pero falta mucho más. La pregunta que yo me hago es, ¿ya es realidad la vigencia de los derechos humanos en el mundo a pesar de que fueron ya discutidos en la revolución francesa y que son una realidad como declaración universal los derechos humanos en Naciones Unidas desde el año 1948? No, entonces el tema es se avanza lento pero se avanza y no solo en Ecuador, veamos fuera de Ecuador, en Colombia que no están constitucionalizados los derechos de la naturaleza, hay ríos a los cuales se le está dando la categoría de sujeto de derechos como el río Atrato, la misma Amazonía es sujeto de derechos y hay otros países en Nueva Zelanda hay un río, no me acuerdo el nombre en la India en México y en muchas otras partes del planeta se comienza a entender que la naturaleza es la base de la vida los seres humanos no podemos vivir sin naturaleza la naturaleza va a existir inclusive sin seres humanos ¿qué naturaleza será? es otra no sé no quiero imaginarme este rato pero como te decía lo ideal sería que ya a nivel de Naciones Unidas se discuta a los elementos básicos para la declaración universal de los derechos de la madre tierra o derechos de la naturaleza algo de eso se hizo en esa cumbre que convocó el presidente Evo Morales en abril del año 2010 en Tiquipaya Cochabamba cuando se expidieron esos derechos claro del discurso al hecho hay mucho trecho Evo Morales hablaba afuera a favor de la Pachamama pero internamente destrozaba la Pachamama ampliando los extractivismos y aplastando las movilizaciones indígenas que defendían la madre tierra pero no importa se avanza y hay conformado desde todos los continentes un tribunal internacional de los derechos de la naturaleza inspirado en aquel tribunal de Bertrand Russell y de Sartre que planteó luego lo que conocemos como el tribunal internacional de los pueblos entonces desde esa perspectiva los cambios pueden ser lentos pero están en marcha y los derechos de la naturaleza nos abren la puerta entonces a una visión diferente ahora hablando rápidamente de la minería como opción en el caso ecuatoriano es realmente una de las apuestas más ¿qué término podría usar? perversa irresponsable mentirosa la minería no va a resolver los problemas los va a ahondar los va a agudizar los impactos ambientales de la minería son conocidas en todas partes del planeta no vamos a tener respuestas que resuelvan la minería cuando hablan de minería sustentable nos están mintiendo una mentira en toda la línea cuando nos hablan de minería responsable igualmente se está atropellando la ley y la constitución en el caso de ecuador no ha habido consultas previas libres de informado o han estado manipuladas no se respeta el mandato constituyente del 18 de abril del año 2008 cuando se prohibió la minería en toda fuente de agua zonas de carga de descarga reserva hídrica páramos humedales se prohibió todo eso y se le cambió el mandato ese con una ley ordinaria cuando el mandato era una ley orgánica no se podía haber cambiado y luego en términos económicos el asunto es dramático yo traje una cifra me imaginé que a lo mejor venía esa pregunta y no confiaba yo en la memoria y tengo aquí una cifra que es realmente interesante tener en consideración se dice ya que vamos a tener ingresos por exportación de minerales en más o menos 50 años sumando los proyectos grandes que son Mirador Fruta del Norte Loma Larga Río Blanco Pananza San Carlos Cascabel Cangrejos Curipamba La Plata Yurimagua algo así como 125 mil millones de dólares que es mucha plata uno dirá es mucha plata 50 años ya podemos quedar que es bastante menos de lo que estamos hablando ya esto demanda esto le generaría al estado ingresos por 25 mil millones de dólares entonces ya es una cantidad muy estamos hablando de un 20% ya esto ni siquiera cumple lo que manda el artículo 408 de la constitución que dice que el estado tiene que tener al menos no al menos ingresos siempre superiores a los que va a obtener como ganancias la empresa inconstitucional pero llegamos a un problema sumamente grave para obtener esos 125 mil millones de dólares de exportaciones de minerales de oro de cobre de plata de molipteno y alguna otra cosa más hay que movilizar más de 2 mil 100 millones de toneladas de material ya y cuál es el costo de remediación de eso que no está considerado acá son más de 25 mil millones de dólares si consideramos apenas 12 dólares por tonelada entonces incluso en términos económicos son cifras ridículas ya para tener una idea clara el estado ecuatoriano ya en del año 2007 al año 2018 obtuvo por el petróleo cerca de 100 mil millones de dólares la cifra es cerca de 99 mil millones de dólares aquí en 50 años va a obtener 25 mil millones de dólares esta ni siquiera es una solución en términos económicos y lo que es más grave y preocupante nos sigue manteniendo en la categoría de país producto país cacautero país bananero país floricultor país camaronero país petrolero país minero un país producto o sea un país condenado al subdesarrollo y no usaría yo el término en vías de desarrollo que es un eufemismo porque sería en vías o en persecución de un fantasma que no existe bien Alberto no podemos terminar sin preguntarte o digamos reflexionar sobre la coyuntura actual o lo inmediato digamos digamos que durante el siglo XX XXI perdón en este en el que estamos los sucesos políticos más interesantes que se han dado en estas dos décadas han sido procesos muy alejados de la institucionalidad política y del sistema de partidos primaveras árabes 15M en España Nuit de Vot en París los chalecos amarillos en Francia los Occupy Wall Street Londres Hong Kong los paraguas amarillos así junio del 2013 en Brasil hasta llegar a octubre en el subcontinente temblor que por cierto comenzó en Quito ¿qué significa esta lógica es decir donde los episodios políticos están desvinculados de la institucionalidad política es decir de los estados del sistema de representación etcétera es decir donde las estructuras es decir que articulan este tipo de realidades tienen una lógica de horizontalidad importante es decir que no tienen voces o caras es decir que representen son los sinrostros que diría el zapatismo y que de alguna forma digamos están marcando como una pauta diferente y ponen crisis al sistema de representación a nivel planetario ¿qué significan para ti los octubres en Quito los octubres en Quito no en el Ecuador y en Chile por ejemplo por hablar de la región y en sí este conjunto de eventos que están protagonizando la política internacional planetaria en este siglo Alberto estos octubres para definir estos procesos en marcha estas rebeliones que aparecen en diversas partes del planeta pueden ser o deberían ser una oportunidad para hacer una relectura de lo que está pasando en el mundo para tratar de dejar al margen aquellos instrumentos tradicionales con los que nosotros tratábamos de entender lo que estaba sucediendo y que no sirven en la actualidad o que no sirven muy limitadamente en la actualidad para no terminar por echar todo abajo pero de todas maneras me parece a mí que hay que tratar de identificar algunos puntos que podrían ser comunes una suerte de mínimos comunes denominadores ¿ya? esta crisis de la institucionalidad que tú rescatas esta crisis de los partidos políticos esta crisis de los estados esta crisis de la visión del mundo desde esas lecturas tradicionales pueden ser de izquierda o desde donde tú quieras no necesariamente son referentes no se referencian como de izquierda no, no, no eso está muy claro por eso digo estas crisis están señalando algo que me parece que es fundamental el fracaso de la promesa de la modernidad que ofrecía bienestar a todos y entonces aparece como un mínimo como un denominador la frustración la falta de expectativas hay personas que se movilizan sin un horizonte de cambio sin una propuesta de organización que permita transformar el mundo ya no tienen esperanzas son expectativas que han desaparecido pero la gente está dispuesta a reclamar y salir a las calles no necesita que haya una organización rígida como nos habíamos imaginado el proletariado como la vanguardia de la revolución ni siquiera el movimiento indígena en el caso ecuatoriano como el gran actor que moviliza todo sino que hay mucha espontaneidad hay muchos ejercicios autonómicos horizontales de personas que surgieron entonces me pregunto yo ¿qué es lo que está en juego? y ahí habría que ver en cada caso concreto algunos elementos porque no se puede generalizar y decir todo es igual pero esta pérdida de expectativas esta frustración esta desesperanza se aparece en muchas partes del planeta como un elemento en América Latina recogería lo que dice nuestro común amigo Raúl Zivequi hay una crisis de los extractivismos de las modalidades de acumulación extractivista y ves que en toda América Latina sobre todo América del Sur en la medida que hay límites de los extractivismos comienzan a aparecer con mucha fuerza las confrontaciones y las crisis piensa en el caso de Venezuela el caso de Bolivia el caso de Colombia el caso de Chile el caso de Ecuador en todas partes comienzan a haber estos límites y anotaría yo que para el caso ecuatoriano hay un punto que debemos nosotros tratar de recuperar cuánto de comunitario tiene este proceso estoy pensando en el caso ecuatoriano en la movilización de octubre sin lugar a dudas mucha fuerza cuando viene desde el mundo indígena y desde los sectores rurales pero al parecer todavía hay lo que se conoce o lo que dice Rita Segato girones de comunidad en nuestras ciudades espacios comunitarios de gente que en ese escenario complejo de crisis de desesperanza de frustración todavía tiene capacidad para movilizarse y protestar ya entonces la rebeldía surge desde otros ámbitos a los que estábamos acostumbrados y eso es una señal de esperanza porque todavía hay capacidad de protesta aunque esa protesta no necesariamente nos esté prefigurando un horizonte mucho mejor un horizonte de cambios profundos y estructurales son señales de advertencia que lamentablemente las élites dominantes empresariales políticas intelectuales periodísticas no acaban de entender y están dando respuestas que a mí sí me preocupan que son respuestas autoritarias respuestas represivas respuestas violentas cuando sale la alcaldesa de Guayaquil a decir que lo que hay que hacer es disparar para resolver los problemas de inseguridad yo diría lo primero que hay que hacer es pensar gracias Alberto bien amigos con este digamos con este final terminamos el capítulo 4 de líneas de fuga gracias por acompañarnos gracias Alberto gracias a ti por compartir con nosotros estos minutos queremos agradecer a la librería tres gatos por el espacio por brindarnos la infraestructura adecuada para poder realizar este programa agradece por el café o nos van a cobrar gracias por el café librería tres gatos y digamos siempre un gusto compartir contigo Alberto yo creo que dentro de la mediocridad digamos y lo grisáceo que son los tonos de la política de la izquierda ecuatoriana y de la intelectualidad ecuatoriana compartir contigo digamos estos minutos me hace recordar un poco a Foucault cuando decía eso de que la verdadera razón no está libre de la locura y es más debe ser esa locura la que nos marque el camino a la emancipación muchas gracias a todos y hasta la siguiente gracias que difícil cantarle a tierra madre que nos aguanta y nos vio crecer y a los padres de tus padres y a tus hijos los que vendrán después si la miras como a tu mamá quizás nos cambie la mirada y actuemos como el que defiende a los suyos y a los que vienen con él la raíz de mis pies yo sentí levanté la mano y vi que todo va unido que todo es un ciclo la tierra el cielo y de nuevo aquí como el agua del mar a las nubes va llueve el agua y vuelta a empezar grite, grite, grite como no lo ves va muriendo lentamente mamá tierra modor grite, grite como no lo ves va muriendo lentamente mamá tierra modor y mira no lo ves lo ves que todo el mar eso es lo que lo ves